Platicamos en exclusiva con el arquitecto Eduardo Nap Aguilar, exalcalde de la capital en el trienio 1988-1991 por el Partido Revolucionario Institucional, quien externó su descontento debido a la postulación de Edgar Castro Cerrillo como candidato tricolor a la presidencia municipal de Guanajuato, debido a la imposición de perfiles políticos, o mejor dicho, por los tradicionales de Dazos. La decisión de que vaya como candidato Edgar Castro Cerrillo ya es una decisión tomada, es una decisión que ya fue aprobada en su gran mayoría por la dirigencia estatal, e indudablemente que ahorita lo que están es en el posicionamiento de la planilla, en la que hay varias personas interesadas en participar, y sobre todo en la circunstancia de que el candidato Edgar Cerrillo me han practicado que quiere imponer a personas muy allegadas que no tienen mucho trabajo en el partido. ¿Podríamos hablar de imposiciones o de Dazos en estos registros de planillas? Sí, sí, indudablemente, pues quieren, este, Edgar quiere poner en las primeras posiciones a gente allegada a él sentimentalmente. El exfuncionario puso sobre la mesa la división del PRI a nivel municipal. Bueno, yo indudablemente que no me atrevería a hablar a nombre de todo el estado de Guanajuato, pero sí la división en el municipio de Guanajuato es muy latente y es real. Discrepancias, me imagino. Así es, sí, definitivamente hay discrepancias sobre la toma de decisiones. NAP Aguilar fue contundente al indicar que el revolucionario institucional ha ido disminuyendo su presencia en la capital del estado, esto debido a que algunos de sus militantes han optado por mudarse a otras fuerzas políticas. El partido revolucionario institucional, el PRI, ha perdido mucha presencia, mucha gente que estaba ligada hacia nosotros, este, pues ya ha desistido, ha tomado decisiones de irse a apoyar a otros grupos, a otros partidos, a otros candidatos, y eso indudablemente que va a vermar mucho la votación y la aceptación. Y todavía en el caso de colocar candidatos que no reúnen las condiciones que requiere Guanajuato para superarse, para llegar y regresar a ser lo que era esta capital del estado de Guanajuato, que era representativa en la política, en la administración y en la presencia, este, se ha perdido mucho, definitivamente y eso la gente lo palpa. En clara referencia a los chapulines, Eduardo NAP considera que aquellos PRIistas que han abandonado al partido es porque no tenían la camiseta bien puesta, apuntando invariablemente a los objetivos aspiracionales. Se ha ido mucha gente porque esa gente no tenía el sentimiento de ser PRIista, ellos estaban por los cargos que podían obtener y ya al perder presencia en el PRI, indudablemente que fueron a buscar esas posiciones que ya no iban a lograr en el partido, las fueron a buscar a otras instancias y a otros partidos. Entonces eso ha mermado, pero pues yo creo que los que han quedado es gente que indudablemente quiere el PRI y quiere trabajar por el PRI y va a buscar penetrar en la aceptación de la ciudadanía para lograr el mayor número de votos. Finalmente, manifestó que no le cierra las puertas a encarar algún otro proyecto político, sin embargo, dicha tentativa estaría sujeta a diferentes análisis. Mira, no, tendría que valorar, tendría que valorar cuál propuesta sería, quién la realizaría y cómo querrían que fuera mi respuesta y si realmente lo que les interesa es mi participación y mi experiencia y mi actividad, pues se analizaría y llegaríamos a alguna determinación. Con imágenes de Andrés Martínez e información de Óscar Zaratea Redondo, Sistema de Noticias, TV Guanajuato.